Escucha hermano la canción de la alegría El canto alegre del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Si en tu camino solo existe la tristeza Bien, canta, marotera, soledad completa Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Sabes que no encuentras la alegría en esta tierra Busca al hermano más allá de las estrellas Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol ¡Ven que los hombres volverán a ser hermanos!